Vamos a hacer la historia de la resurrección de Jesús. La historia de la resurrección de Jesús. Tenemos una caja de cartón de huevos de colores y conforme vamos abriendo los huevos de colores vamos a relatar la historia de la resurrección. Este es un cartón de huevos con 12 huevos de colores de plástico. Vamos a ver la historia de la resurrección como ésta viene a la vida para los niños de John. Número 1 Un cráter Un recuerdo de la última cena de Jesús. Esa es la galleta que se recuerda a la última cena de Jesús. Número 2 Número 2, Rachel. ¿Qué es el número 2? A la próxima vez la vacía. No, no, no. Eso no es la vacía. Representando las coñas de oro que Judas recibió por retrasar a Jesús. Representando A ver, enséñame tu coña. Las monedas de plata con las que Judas vendió a Jesús. Número 3 Contiene un pedazo de ropa como los soldados usan para acercar a Jesús cuando lo arrestaron. Esto es eso. La soga con la que amarraron las manos de Jesús. Número 4 Número 4 La siguiente es esta. ¿Esto? Es llenado con ropa rosa, simbólico de la reina, y la soga que Jesús hizo cuando se llamó a Jesús rey. Sí, es un trapo púrpura Que le pusieron a Jesús como un símbolo Que le era una realeza Número cinco Número cinco Este es Representa la corona de espinas Que le pusieron a Jesús en la cabeza Número seis Número seis Opens to a cross Representing to when Jesus died Jesus died for us Sí, eso es verdad, Rachel Jesús murió por nosotros Representa la cruz donde Jesús murió Para que nosotros seamos perdonados Opens to a cross Representing to when Jesus died So we could be forgiven Número siete Holes a nail Christ was nailed to the cross Este es el clavo Que representa cuando Jesús fue clavado en la cruz Número ocho Número ocho Una pieza de esponja recordándonos El vinagre que le dieron a beber a Jesús Cuando él pidió agua Número ocho Simbólico de la espina Haciendo a Jesús en la cruz Como esta Sí, representa la lanza con la que le hincaron a Jesús en el costado Número ocho Número ocho Número ocho Contains a piece of gus Jesus' body was wrapped by his friends before burial Could you show me, please, that, Rachel? A piece of gus Good job Es una pieza de gus Con la que envolvieron a Jesús antes de enterrarlo Número eleven Moco Moco Número eleven A rock Contains a rock Let's see A rock simbólico de la tombstone rolled away by an angel Could you show me, please, the rock? Okay There Es el símbolo Con que rodaron la piedra El ángel rodó la piedra Cuando Jesús resucitó Número twelve Rachel, could you open the number twelve? Could you open the number twelve, Rachel? Wait, this one Where's the number twelve? Número doce What happened? What is that? Nothing Why? It's empty Because Jesus resurrected Jesus resurrected, right? Jesus is no longer dead but alive Jesucristo vive Él está vivo Él resucitó No está muerto Nunca más Thank you, Lord Can we say happy Easter to everybody? Happy Easter Happy Easter Thank you, say bye 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 Can you meet her here? Okay Bye 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 bye